Desde esa fue la clase de ayer, la sesión de ayer fue la otra sesión, conjuntos numéricos, números reales y números concretos. Los concretos que contienen imáquina, números reales, con un componente imaginario. Y le he agregado las mangas del pizarro, realidad e imaginación, aprovechando el evento meteorológico que tuvimos el día de ayer, que fue provocada por las nubes, la luz, la reflexión, y fue esta, ¿no? Realidad e imaginación. Es el nuevo jugo, es uno de sus compañeros que tomó la juguera. Entonces, Dios es el nuevo jugo, no se aborra. Eso es lo que lo evidencia, que es, vamos a por ahí, es un fake. O, es un engaño, algo falso, algo que se me engaña. Lo que sí encontramos es, bueno, definimos los conjuntos de los números reales. Son aquel conjunto formado por los números racionales, que abarca todos los números enteros, y por lo tanto también los números naturales. Los números naturales son enteros, además de los naturales, en los enteros están también los números negativos y el cero. Y todos ellos se pueden expresar de manera racional, por eso estos dos están aquí. Y los irracionales, los racionales unidos a los irracionales forman los números reales. Y apareció ahí el concepto de números complejos, que los números complejos son, pusimos aquí, que son los números reales. Más de los números complejos son números formados por números reales, con una parte imaginaria. Y lo ilustramos con esta imagen que tomamos de Tarias.com. Está bueno el material, tiene estos asegúnes didácticos y educativos de la Universidad de Madrid. En general está bueno, es un buen material. Utilizable desde, quizás, dependiendo del tema, desde los últimos años de primaria, hasta los últimos años de la Universidad de Madrid. Luego, claro. Entonces, eso fue lo de los números reales y los números complejos, que dijimos son números reales, con un componente. Este, como se dan cuenta, creo que estoy muy solicitado. Este, luego contesto. Y luego les comento algo al respecto. Con un componente imaginario. Y no es Boku. Aquí sería un componente imaginario. Entonces, eso sería un número complejo, ¿no? Tenemos un componente real, algo es real, con un componente imaginario, pero es muy imaginario. Con mucha imaginación, porque Boku no usa gorra. Bueno, yo no la he visto, no sé si ya se la hayan puesto. Ok. Y para eso, se me ocurrió añadir, sería así como una idea compleja, análoga a lo que sean los números complejos, porque se me ocurrió agregar esta imagen. ¿La han visto por ahí? Es un dibujo animado. Es un largometraje de una película. Se dibujan animados. Pero esa imagen que está, está plasmada en una imagen imaginaria, la vamos a ver, la vamos a ver. No fue en el sentido fantástico, imaginario, mágico que se usó en esta, no déjenme ver, notación de conciencia, no. En esta película. Se llamó, en inglés, el título original es por Camelot. En español, en mi corrupción, la espada mágica en Pusta de Camelot. La estrenaba en 1998 y en The War of the Hours. Y está ubicada en algo imaginario, aunque está, esa, no sé, era la historia. Mira, este cuento imaginario está basado en tradiciones que están sustentadas en nichos históricos reales de la cultura anglo-zapánica. No sé si alguien la vio. ¿Sí? ¿Sí la viste? Ah, sí que ponía mi troca, sí, sí. Está bien, es que esta obra es algo completo. Realmente una troca de pierdo. Está ubicada en el contexto de la leyenda del rey a todos. Ya, ya les toma más conexión. Hay varias, se les ha hecho infinidad de películas, programas de televisión. Ah, bueno, esta es un plástico. Es un plástico. La espada en la piedra es una producción de Disney. Nuestra es de Warner Brothers y es mucho más simple. La espada en la piedra es de la época de los 50. O finales de los 50. Finales de los 50, principios de los 60, debe ser. Desde principios de los 60. Porque ahí mi papá me llevó cuando estaba yo así y era casi estreno. Por eso creo que fue en los 60. Entonces, es interesante, es interesante que usamos eso. Bien, me quería yo venir por acá, sí. Me quería yo venir por aquí, sí. Ok. Bueno, hablamos de números reales. Números reales. Estamos representando el dios. Estamos hablando de... Queremos hablar de conjuntos. Queremos hablar de números reales. Vamos a ver si estamos así. Ah, no, sí, es una realidad. R de reales. Y los números reales están formados por el conjunto de los números racionales y los... Y los... Junto con... Junto con... O... Tomados de la mano, abrazados, unidos... Con los números... Irracionales. Ya. No racionales. Pero aquí nos falta para representarlo con la notación de la teoría de conjuntos y ahora voy a agregar así TC para ahorrar tiempo. R representa a los números reales. Q representa a los números racionales y Q... Cruz... O... Y Q cruz... Qtache... A los números irracionales. Esto representa... Esas dos líneas paralelas... Cortas... O dos guiones paralelos... Representa al símbolo de la igualdad. O es el símbolo que representa la igualdad. Quiere decir que R es igual a estas dos cosas. Unidas. Nos falta una simbología. Que aunque esta simbología la vimos en la imagen de la llave... Falta el símbolo de manera estricta de la llave. Y aquí voy a tener que practicar muchas mis llaves. Desde la secundaria... La primera vez que vi tener el conjunto fue en el sexto de primaria. Y desde entonces las llaves no salen bien. Por eso trato de usar cantados como combinación y no con llave. Lo que pasa es que le he volvido a la combinación. Entonces, esto lo que representa es el símbolo... Este es el símbolo... de números reales. Este... Este es el símbolo... de igualdad. Y se lo conoce desde la primaria. Es cuando vio una aritmética. Esto... Las llaves... Las llaves son los símbolos... de conjuntos. Siempre que vean algo entre llaves, no necesariamente es una puerta. O la chapa es una puerta. Sino que se siente... Pues a la chapa tiene una llave a un lado para tenerla por otro lado. O así es el conjunto puerta. Que presenta un conjunto... Cualquier cosa que sea ese conjunto. Ya no hay ningún conjunto. La chapa representa... La chapa representa... Es el símbolo... De los números... Los números... La n es una plástica, no puedo ponerla. Números racionales. La chapa representa... La chapa representa... La chapa representa... O es el símbolo... De números... Y racionales. Y esta, que es una u... Representa... Representa... A la unión... Así. Entonces tenemos... Un montón de símbolos. Así como los... Eh... La... La estructura... Eh... A... Sumeria... Representó... A los números... Con bonitos. Entonces... Los... Símbolos... Representan... De alguna manera... A lo que vemos... En la naturaleza... Y... Si tratamos de interpretarlo... Y sobre todo... Si no dibujamos muy bien... Y no somos artistas... Pues nos vamos a hacer... Con bonitos... O... Líneas verticales... O letras simples... Para poder representar... Así es más fácil... Que me da la gestión... Mostrar... O que quiero representar... Los componentes... De un paisaje... Y sale ahí... Eh... Un... Un Picasso... O un Huevas... Y entonces sabemos... Que no saben dibujar... No saben pintar... Y sin embargo... Se lo llaman arte... ¿Sí? Entonces... Continuamos... La simbología... Nos ayuda... A abreviar... Espacio... Y tinta... Y tinta... Cuando nos vamos a empezar... A ver... Entonces... Eh... Y nos permite... Entonces... Representar números... Y con los números... Podemos hacer combinaciones... Juntarlos... Para hacer representaciones... De... Procesos... O fenómenos... Que suceden en la realidad... Por ejemplo... Si llegan... Eh... Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Nueve... Personas... Si luego llegan... Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Diez personas... Podemos preguntarnos... Cuántos son... Pues podemos representar... Primero... Al primer grupo... Que entró... Con este símbolo... Al segundo grupo... ¿Cuántos llegan? Diez... Con este símbolo... Y... En aritmética... Representamos... Cuando juntamos estos dos grupos... Con este símbolo... De hecho... Le agregamos al segundo grupo... Al primer grupo... Y... Decimos que... Finalmente... Estos dos grupos... Que estaban separados... Ahora juntos... Son iguales a... Un nuevo grupo... Que se representan... Con estos dos símbolos... Finalmente... Es lo que estamos representando... Gente... Luego por eso... Llega uno al banco... O llega a la oficina... Hace un trámite... Y uno no es más que un número... Bueno... No olvidemos... Que en este caso... Esto representa personas... Eso lo olvidan... En las oficinas... Hasta... Donde vamos a pedir comida... Bueno... Orden número 24... Orden número 24... Orden número 24... Aunque algunos le han puesto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo que es un café capuchino? Y este... Y ahí le ponen... Este... Ya sabe el café de Raúl... Por ejemplo... Uno se siente un poco mejor tratado... O sea... Tengo la orden 23... Hay gente que se acostumbra... A hacer un número más... Entonces... Estamos representando... Pero no solamente podemos representar... A estos dos grupos de personas... Con esta simbología... Eh... Derivada de los álperos... Ya quiero decir... De los indios... Sino que podemos representarlo... Por ejemplo... Este es un número racional... Vamos a decir... Este es una... Uno... Y esta es un... Y esta es una... Un dos... Y... Esto... La igualdad... Símbolo de igualdad... Si lo usamos en más de una forma... O lenguaje matemático... Se iguala a una... O tres... Tengo que decir que se juntaron... Ya no uso el símbolo de más... En este caso... Sino que uso el símbolo de unión... Y le voy a poner... En este caso... Las llaves... Son dos formas de representar... Lo mismo... Y van a poder decir... Bueno... Originalmente... ¿Cómo te llamas? Israel... Wendy... Ana... Y podemos poner aquí... Al estilo... Australiano... Nativo australiano... En aborigen... Pero es nativo australiano... Este... Eh... ¿Cuántos llegaron? Llegaron a Israel... Wendy... Ana... Creo que es más práctica... La notación india... Que la notación... Que tendríamos que usar... Si fuéramos... Australiano... Mativos... Entonces... Como se dan cuenta... Hay formas más prácticas... Y más eficientes... De representar... A la... A la naturaleza... A la realidad... Eh... Bien... De hecho... Aquí lo que hemos... Realizado... Es... Una... Adición... Agregamos... Este número... A este número... Que obtuvimos un tercer número... A la cual también le llamamos... Suma... Esto es igual... A una suma... Bien... Es una adición... Si dijéramos que llegó un grupo de nueve... Más un grupo de nueve... Más otro grupo de nueve... Más otro grupo de nueve... Más otro grupo de nueve... ¿Cuántos son? 9 más 9... 18 más 9... 27... Más nueve... 36... Entonces sería igual a... 36... Aquí también hicimos una adición... Pero fue una adición de... Eh... Cosas iguales... Los... Alcolona... En cuanto a cantidad de gente... Diciendo... Los dos son los huellitos... Los dos son los huellitos... Los dos son los huellos... Los dos son flacos... Porque uno ya con firme otro... que decía la canción... Unos gordo y otros flacos... Con Vielellos... Unos flacos... Otros greenos... Allí ya con firme otro. Bien... Una adhesión de números iguales. ¿Qué sería? ¿Cuántos números iguales hay en estos? Hay, esto es igual a cuatro nueves. El punto representa el número de veces nueve. También lo puedo representar como cuatro por nueve. Y es exactamente lo mismo. Bueno, en otros señores no dicen por, dado que son cuatro veces nueve, también se le puede decir cuatro veces nueve. Es decir, estoy abreviando la suma de uno, dos, o la adhesión de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, símbolos. Se repiten, no es más, se repite el nueve y se repite el signo de adhesión. Entonces, puedo abreviarlo todo a solamente, en casos ideales, hasta nada más los símbolos. Nada más los símbolos. ¿Por qué? no me conviene hacerlo así esto no me conviene dibujarlo así porque yo puedo interpretarlo como 49 como unidades y decenas pero a veces cuando represento estos símbolos no con números sino con letras por ejemplo si A si 4 es igual le voy a poner un símbolo a 4 D y el 9 es igual a aunque voy a usar una letra que ya usamos antes para otra representación no voy a poner igual a A yo podría entonces escribirlo así D I ¿ya? ahora por favor B B que representa D I ¿qué representa D I? la D veces D veces la letra I o es una multiplicación así lo represento por ejemplo en ángel cuando X multiplica Y pongo XY y ya no pongo de hecho no pongo X por ejemplo pero confundo el signo de multiplicación bueno por la variable X o por la letra X entonces cuando uso letras para representar números sí puedo omitir el símbolo de repetición de repetición del término ¿sí? entonces esta es una suma o adición a la idea nada más para usar menos letras pues una más 4 letras en la palabra suma suma breve además puse de forma abreviada breve abreviada breve una suma breve y a esto le llamamos y ahí estaba la palabra que estaba borrando y te la ponemos otra vez multiplicación entonces la multiplicación es una adición de números iguales que puedo representar como una adición abreviada o una suma breve entonces la adición es igual a suma la suma breve es esto es una multiplicación 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 ¿por qué? porque es múltiples veces donde el múltiplo es n n veces el mismo símbolo o el mismo número múltiples veces lo mismo podríamos interpretarlo así dicen que en aquel libro dice o dijo aquel digo así porque dicen que no sé que es no tiene de hecho lo que significa la palabra original así lo que lo escriben escriben así tape o yejova lo que significa es aquel que no tiene nombre o cuyo nombre no puede o no debe pronunciarse entonces debe ser voltemort supongo yo no dicen así en carri potter sí dicen que su nombre no debe a lo mejor es el mismo o bueno a lo mejor le hace a ma carlos salines de voltario el himnoprato entonces a lo mejor es el mismo ahora vemos por qué nada más no podemos librarnos de ciertas situaciones necesitamos a harry potter la multiplicación es una suma abreviada y ahí está entendida la suma abreviada cuando vimos entonces los números algunos que componen a los números racionales me voy a pasar para acá para presentarlo a los números racionales ¿quiénes son los números racionales? pues son todos los números naturales también son los números enteros entonces podríamos decir lo pongo como coma no como unión ahora vamos a ver por qué los números racionales serían el conjunto formado por los números naturales y los números enteros ¿bien? porque los números enteros o así los números naturales es el conjunto ahí parece que es una n que separe mucho serían aquellos números que empiezan con el 1 2 hasta donde este símbolo representa bueno aquí nos faltó repetir ahí los símbolos para que lo recordemos donde estos son los naturales estos son los dijimos enteros y estos son aquí tenemos infinito representa infinito estos son los números naturales ¿cuáles son los números enteros? los números enteros es el conjunto de infinito negativo coma coma dos coma uno coma cero coma uno coma coma es que ya en la hora será coma punto extensivos coma infinito positivo esos son los números enteros no hay problema que se haya dicho de marco profesor es menos dos menos uno ah sí perdón sí es cierto es que como le dijeron coma ya me comí los cincos entonces tenemos desde el infinito de los dos me tomo cero y de hecho vimos que también lo representan como abreviando esto es la ventaja de usar esta simbología desde el menos no es más no es más así se pone los números enteros negativos el símbolo o símbolo del menos o del negativo va como como supraíndice coma el número cero entre corchetes coma los números enteros positivos y ya me ahorré todo esto bien ok podría yo poner para explicar que los números enteros negativos ahí son negativos son desde menos infinito coma hasta menos uno como números enteros 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 y los números enteros positivos así son aquellos que van desde uno hasta más infinito aquí entonces ahí estamos poniendo la forma en la que representamos a los números naturales o números reales números reales de esto me faltan todos todos estos a los números racionales el símbolo de uno de los entonces ya podemos ver aquí que si yo considero que la suma es la adición de números en este caso números enteros que serían números racionales yo puedo decir que la adición la adición se la adición vamos a ponerlo así adición o suma vamos a poner igual a adición para no usar la S la adición sería la podemos definir como el conjunto de el número racional uno a ver que sea más el número racional dos así se pone aquí la la unión más bien la unión no se llama será la unión la unión de números la unión la unión de números racionales esos números racionales pueden ser donde Q1 puede ser por ejemplo un número positivo entero y Q2 puede ser un número positivo entero uno y un número positivo entero dos ¿correcto? no hay problema quizá aquí quizá aquí Z más uno sería igual al nueve y Z más dos podría ser igual a 19 ¿no? no 10 para que al sumarlo al unirlo me des 19 ahí está lo que hice fue poner de manera diferente lo que tenía yo aquí pero para referirme a la adición como un proceso ya no es algo estático como un proceso y que me permite enverlo así generalizarlo porque si lo pude hacer con números enteros positivos puedo hacer con números enteros negativos o quizá combinaciones de ellos puedo hacer de medio del caso de la adición donde voy a poner ahora una Q3 unido a Q1 ah no este no Q4 estaba yo confundiendo ya yo ya me quedé ahí números ocasionales sería irracional de mi parte poner un números racionales irracional de mi parte donde imaginemos que por decir profesor son números reales o imaginar supongamos que para mí no sé qué estamos imaginando estamos suponiendo Q3 es igual a dime un número del 1 al 10 dime un número del 1 al 10 ganaste no nada más dijiste 4 ¿verdad? 4 y 6 4 y 6 Q3 que sea igual a 4 y Q 4 que sea igual a 5 no que sea igual a 6 nada más vamos a ver que a sus 6 pero te lo voy a cambiar 6 4 negativo o no está bien vamos a ver 6 negativo para que quede más bonito ahí está 5 negativo el guión antes del número en lugar de adición me está diciendo que estoy de la izquierda del grupo del conjunto de los números enteros ¿cómo queda esto? esto que es igual la adición vamos a decir el número ahora que sería Q5 lo defino como igual a Q3 unión Q4 ¿y cuál es el resultado? ahora sí con el número si tengo Q3 es igual a 4 es el número racional 4 y Q4 es el número racional menos 6 que es un número entero pero es un número entero tipo Z ¿ahora ¿qué es igual? a menos 2 y entonces tengo la posibilidad de que ahora entonces un 3 es igual a 4 que esto es igual a un número entero positivo si vamos a poner ya esto sería el 3 este menos 6 es un número entero pero negativo lo voy a poner nada más para seguir la numeración que tengo la numeración de los números como 4 y tengo un nuevo número que sería el 2 el menos 2 que es un número entero un número entero negativo que sería el número 4 5 entonces lo que estoy viendo es que tengo una adición de números negativos pero eso normalmente no lo entendemos en la manera coloquial ni la coloquial como como eso lo vemos como y ahora voy a regresar a la imagen que ya se fue ya se fue simplemente se fue se volvió ahí está lo voy a poner aquí con esta palabra sería lo que llamamos en español mexicano como la resta la resta en realidad es la estaría definiendo como una suma o adición estoy usando suma para que sea más chiquito suma de números en una generalización dentro de los negativos también como es negativo entendemos a los números negativos como aquellos cuando algo salió se extrajo se sustrajo de hecho así dicen en el derecho en las policiacas como robo no es un robo simplemente es un número negativo sería entonces también una no lo quiero poner pero igualmente lo digo robo sustracción la sustracción o sustracción si bien pueden poner la B antes de la S la resta o sustracción es una suma de números negativos ¿bien? algebraicamente Alinich es un chico de biología experimental es un problema de la S de los dispositivos para los niños bien esto nos da un tanto la idea de lo que sucede cuando hacemos algebra porque de hecho lo que hicimos fue tener un número entero positivo y sumar un número entero negativo de una magnitud mayor o de un valor absoluto mayor que el número positivo por eso el resultado que nos dio fue otro número negativo lo podemos ver también como que en lugar de agregar estamos quitando y si es el proceso inverso podemos considerar a la resta o sustracción como el inverso de la suma ¿bien? ok ya uno se ve así es acá vamos a demostrar que se cumple es un hecho ¿bien? no es algo imaginario es un fenómeno veraz es un hecho veraz ahora la multiplicación la multiplicación esta se obtiene a través de una adición de adición de números iguales o más que adición yo puse el número 9 y luego lo repetí y luego lo repetí y luego lo repetí sería para ponerlo más abreviado ¿qué es la multiplicación? una repetición de números entonces repetición de números si en la repetición de números de la suma ¿qué es la multiplicación? y en la suma hay una inversa que es la resta surge la pregunta ¿habrá un inverso y ahora voy a borrar esta palabra aquí ¿habrá un inverso de la multiplicación? suena interesante suena interesante para eso tendríamos que demostrar tendríamos que demostrarlo vimos entonces que la multiplicación es una repetición de cosas iguales números de hecho lo puedo hacer también con letras d y nos está diciendo que lo puedo hacer con letras si no pongo la y si no digo qué es y o cuánto vale y pero digo que d vale 4 entonces si d vale 4 también puedo representar esto como d y lo puedo representar como 4i ¿o no? y esto lo puedo representar así ahí está esto es igual a esto y es igual a esto dado que d es igual a 4 ¿bien? entonces este ya lo ponemos así como no lo ponemos como 4, 9 nada más sin símbolo en medio porque nos confunde si lo podemos hacerlo cuando tenemos letras y números como símbolos o cuando tenemos nada más letras como símbolos ahí no dice di ahí es di aquí no sé si es 4, 9 o 40, 9 ¿bien? por eso 4, 9 o 40, 9 es una entonces una multiplicación es una suma o repetición del mismo símbolo puedo simbolizar los números con esos garabatos de los indios o puedo representarlos con letras o puedo representarlos como los sumerios o con nichos ahí están el número 4 sumerio el primero ya después con las puñas esto es igual a 0, 4 veces 1 ¿bien? imaginen que algo represento yo con cuadritos no con conitos con cuadros 1 2 3 4 ¿qué pasó? parece que estamos regresando al escolar ¿no? vamos a ver los números con cuadritos a la próxima clase traen sus cubitos con letras no estaría mal no estaría mal nada mal puedo quizá acomodarnos nuestros cuadrados en otra posición ¿y eso a qué se parece? ¿a otro cuadrado? aquí este es un 1 digamos que esto es igual a un cuadradito 1 es igual a cuadrado aquí sería este igual a 4 aquí estoy poniendo 2 cuadrados vamos a aumentar el 1 al cuadradito bueno para que repito las líneas que ya estaba ahí ya andré 2 ahora ¿cuánto es? 3 ¿bien? y es como si tuviera yo esta línea esta línea es igual a 3 y esta otra línea es igual a 3 es como si sumara yo 3 más 3 y estoy obteniendo 6 o 2 veces 3 ¿la? todo esto aparentemente tiene que ver más que la repetición de lo que vimos o sea es una multiplicación no es la repetición de lo que vimos de la multiplicación sumas abreviadas no importa cómo se la represente si con números árabes o indios con números sumerios o con números o con números guameros pero también veo que si este fuera un pastel lo puedo repartir entre 6 pedazos pedazos iguales este entero lo puedo dividir en para no confundirnos no confundirnos vamos a poner aquí también para saber que estamos hablando de lo mismo los dos los dos como faltaban ya menos 4 ahora es 6 6 6 entre 6 esto es igualmente pero podría yo entonces suponer que puedo dividir mi entero en 6 partes iguales o dividir el entero que son en 3 filas o en 2 en 3 filas o en 2 en 2 en 3 columnas o en 2 filas o líneas puedo hacerlo así dividir el 6 entre 2 filas y digo que cada fila está formada por 3 elementos o puedo decir que ese 6 lo divido esos 6 pedazos por columnas ¿cuántas son? 3 esto me da 6 entre 3 igual a 2 6 entre 3 columnas me da 2 filas 6 entre 2 filas me da 3 columnas estas son 2 son filas aquí son columnas aquí son 3 columnas aquí me da 2 filas y lo que encuentro es que hay una relación entre filas y columnas y es importante aquí lo que estoy haciendo es que estoy encuentro relación entre números relación relación es igual a razón que es igual a proporción proporciones relaciones razones quizá tenga que ver con los números racionales ¿puedo decir números racionales? estamos hablando de lo mismo se repite una y otra vez estamos multiplicando los técnicos los conceptos ok eso me lleva a lo siguiente ¿qué es lo que hice aquí? fue repartir o dividir en partes iguales entonces ¿qué es lo que acabo de hacer? el inverso de la suma que es la resta y el inverso de la multiplicación es la división la división ahora ¿qué es la potenciación? ¿qué es la potenciación? ahora ¿qué es la potenciación? ¿qué es la potenciación? digamos es 3 de un lado y 3 del otro es decir en la anterior lo que hicimos fue repetir o no repetir es decir repetir 3 veces el 2 o 2 veces el 3 ¿bien? fue una repetición de un número de números diferentes es decir aquí estoy repitiendo 4 veces el 4 es un número el número 9 y me dio 36 porque si por 5 sería 40 ok ya hasta me estoy también que es tarde y me he comido ya me estoy digeriendo mis teuronas no me comí una torta como un matambre ¿bien? entonces aquí es 3 veces 3 aquí el detalle es que está repitiendo el mismo número entonces la potenciación es la repetición de números aquí nos falta indicar números diferentes para distinguirlo de la potenciación que es la repetición de números iguales o en el mismo número bien es la potenciación ¿y cómo lo represento? esto lo represento como 3 por 3 pero también me voy a representar como el 3 multiplicándose a sí mismo dos veces bueno 2 3 es multiplicándose entre ellos 2 ¿y qué forma tiene esto? ¿qué forma tiene esto? un cuadrado ¿cómo lo llamamos esto? 3 cuadrados ¡ay! no me se han dado cuenta de eso y si yo le pongo 3 que no son vamos a ver figuras planas imaginemos que son cubitos la próxima clase traen esos cubitos del preescolar es que no los encuentras se los pides se los pides a tu primo entonces igual no lo van a cantar el títer porque no llevas sus cubos es que se los llevó aquí para la universidad no le van a creer entonces hay que pagar la terapia psicológica no entonces mejor compras sus propios cubos sale más caro para la terapia que compraba un paquete de cubos bueno imaginemos que son cubos tengo 3 para allá hacia la derecha 3 hacia arriba imaginemos que son 3 sobre el pizarrón que se formó un cubo entonces sería 3 por 3 por 3 sería 3 a la 3 3 a la 3 o 3 veces 3 3 al cubo entonces no solamente vemos que representamos números sino que podemos representar el espacio mismo este es un espacio bidimensional un número 3 nos representa de hecho este número 6 nos representa un espacio bidimensional una línea ya dos números que se repiten haya sido el 3 por 3 o el 3 por 2 nos habla de planos de universos planos de mundos planos de realidades planas cuando hablamos de cubos estamos hablando de espacios tridimensionales 3D y no sé si ya van a sacar la película de la pues por ejemplo 3D no creo no pegó la película una fumada esto es como una dimensión es una línea se llama línea esto que tenemos aquí que es la superficie se le llama plano cuando un plano se desplaza que es lo que hicimos aquí se forma un cubo si es de lados iguales o no un cubo si un cubo se desplaza hacia la potencia 4 vamos a decir de la línea en más antes de la línea existe otro universo el universo puntual adimensional tenemos un punto y un punto aunque normalmente en clase de matemáticas representamos como es un punto eso no es un punto es una superficie pequeña pero es una superficie y si lo vemos más de cerca con una lupa con un microscopio vamos a ver que son pequeños partículas pequeñas motas de tinta son cuerpos tridimensionales entonces eso ni siquiera es un objeto plano sino que es un conjunto de objetos tridimensionales microscópicos eso es 3D esto es 3D no es un punto realmente un punto solamente esto es un modelo de un punto pero no es un punto un punto es algo que no tiene dimensiones o si tiene dimensiones cero es cero dimensional entonces un punto es cero D y lo podemos concebir como el cero que consiguieron los indios y los mayas pero no los sumerios ni los romanos ni los griegos que consiguieron el cero bueno el punto es COD cuando el punto lo desplazamos pasamos a una línea y la línea la línea es 1D una dimensión si la línea la desplazamos obtenemos una superficie 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 es un super héroe no sé sería 2D o sea es un héroe plano un super héroe plano es los D si una superficie la desplazo sería o tendría yo un espacio cúbico o algo de un cubo aquí sería un cuadrado la superficie sería un cuadrado una superficie cuadrada es un cubo y el cubo es un espacio 3D si el espacio o cubo 3D lo desplazo hacia la potencia 4 es potencia esto es dijimos n al cubo esto sería n al cuadrado esto sería n a la 1 y esto sería n a la 0 hablando de potencias estamos hablando de potenciación cuando paso al 4D es decir n a la cuarta potencia tengo ya no un cuadrado ni un cubo sino un S-Rack busquenlo en internet con esas palabras y esta va a ser la tarea de hoy por acá no está bien está bien está bien porque así ahora vamos ampliando nuestro conocimiento y nuestra cultura matemática hacia cuatro dimensiones o más al infinito y más allá dice Vosbaigier entonces la potenciación de la reposición de los dos iguales ¿cuál será el inverso? ya se lo saben de la potenciación la radicación o obtención de raíces ya ven que en botánica hablamos de las raíces y le llamamos a los periches tienen las raíces pero radicales ¿quién es la raíz? etimológica lingüística es la misma entonces sería ahorita lo pongo sería la radicación no es de ¿a dónde radica? ¿en la Ciudad de México? no nos referimos a las raíces pues sí es que no, ya en Aguascalientes ya vengo allá están mis raíces imagínate un cultivo de papas o sea, las papas son raíces ¿no? hablando de botánica ok entonces el inverso de la potenciación no es el rollo fotográfico sino que es la la radicación por raíces entonces y todo eso lo podemos hacer ya sea con por medio de herramientas aritméticas por medio de la teoría general del pensamiento que es la teoría de conjuntos y aquí está el resumen dicho bonito no con los paragrafos serían las operaciones numéricas con todo lo que existe como números o conjuntos de los números reales son la suma son la suma su inverso la resta el inverso aditivo te debe examinar la resta son sinónimos resta es inverso aditivo normalmente resta sustracción también inverso aditivo la multiplicación su inverso es la división o inverso multiplicativo y la multiplicación es una suma abreviada o consecutiva sobre el número consecutivamente repetido la resta sería el consecutivo de la división bien la el consecutivo de la multiplicación es la potenciación o nbs o la repetición del mismo número es la potenciación la el 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 y fíjense entonces pues debemos ocurrir que la radicación siendo el inverso de la potenciación es el consecutivo de la división y el autor de esto no me digan a mí por ahí está su retrato en 100 yo no le llama a esto porque esto no está en ningún libro de matemáticas le llama si la resta es el inverso aditivo o el inverso de la división si la división es el inverso multiplicativo o de la multiplicación la radicación debería llamarse el inverso potencial porque es de la potenciación sin embargo en ningún lado le llaman más que yo lo subo el segundo yo lo suscribo el inverso de la radicación el inverso de la potenciación es el inverso potencial o radicación la raíz raíces enésimas o raíces cúdicas raíces cuadradas raíces novenas etcétera etcétera y esto es la combinación que podemos hacer de los números areales y en su caso de los números imaginarios podemos hacer álgebra operaciones álgebra de suma resta multiplicación división potenciación y radicación con números imaginarios con números complejos que tienen son números grandes con elementos o con partes con partes imaginarias vamos entonces a pasar ahora sí a a la búsqueda de cámaras vamos a buscar la espada del real porque resulta que en matemáticas es una magia aquí luego se lo ponen hasta como símbolo del escudo de los caballeros de la mesa ¿se la vieron? ¿ya la identificaste? está padre ¿verdad? está divertida es más mis hijas tienen la película y la tienda como colección no sé si por eso mi hija mayor decidió dedicarse a la búsqueda animada la de tema que nada tantas películas biógenas y ya está estudiando esa carrera para hacer eso se le quiere estudiar así como para ser biólogo se le quiere estudiar para hacer eso y es muy interesante porque actualmente se está usando mucho el dibujo animado como una potente herramienta educativa incluso en ciencias y de divulgación de la ciencia pudieron ver Cosmos la última la serie de Cosmos vamos a ver en un espacio de clase podemos ver la serie Cosmos es una serie de divulgación de la ciencia producida originalmente por un astrobiólogo un astrónomo y biólogo de hecho fundador de la solidaridad se transmitió por televisión en 1980 tardaban dos años en hacer es una una narración de la historia de la ciencia y de cómo se hace la ciencia para público general incluso la yo ya estaba en la universidad cuando cuando la transmitieron yo estaba en el primer año segundo año de la carrera de biología yo ya sabía que quería ser científico cuando salió a la de ese programa de divulgación de la ciencia pero conozco conozco colegas más jóvenes que yo que eran niños cuando transmitieron Cosmos y cuando platicamos ¿por qué estudiaste ciencia? ¿por qué te dedicaste a la ciencia? ¿por qué quiste ser científico? ¿por qué di Cosmos? no, yo vi otros yo vi a Jacques Cousteau yo vi a otros y por eso quise ser científico y por eso quise ser biólogo aunque no me fui a la agrobiología o a la biología mi esposa estudió biología porque admiraba a Jacques Cousteau por eso ella es hidrobióloga parte de la narración histórica de la ciencia que se hizo en Cosmos en 1980 se hizo con representaciones con actores salen ahí actores haciéndole a Johannes Kepler salen a algunos haciéndole a otros científicos de la historia junto con algunas escenas experimentos reales producen el experimento de Mille y Uri de la síntesis de aminoácidos a partir de gases por ejemplo pero entonces usan representaciones con actores el año pasado salió al aire una nueva edición de Cosmos hecha por la viuda de Carl Sagan que fue escritora con él de la serie de investigación en aquella época fueron tres escritores con Carl Sagan Andrian se llamó su esposa a la viuda y un bolega de Sagan Steven Sotter también astronómico astrofísico pues esta serie nueva desde el año pasado la escribieron Andrian y Steven Sotter Sagan estaba difícil la escribieron murió en 1996 consiguieron hacer una cosa de estas cuesta mucho son trece capítulos de Cosmos al final fueron trece capítulos de cincuenta y ocho minutos estos fueron trece capítulos de cuarenta y cinco minutos ¿por qué menos? porque la original se transmitió en televisión pública sin muchas pagaron pagó se pagó con impuestos vamos a decir la serie actual la serie nueva pues ya ven que los Cosmos están endeudados hasta el Cuegue y México para allá va entonces habla primero entonces consiguieron consiguieron que los patrocinara una cadena privada de hecho dos una cadena privada y una organización científica que luego se volvió comercial la National Geographic Society la Sociedad Teórica Nacional y Fox Television decidieron finalmente que los convenció para patrocinar pagar la producción en Cosmos y de Fox el que los convenció fue un productor de dibujos animados el autor de Family Guy historias de familia que lo han llegado a ver Seth Seth MacFarlane que se hizo rico haciendo dibujos animados igual que Walt Disney se hizo rico haciendo dibujos animados entonces él es experto en dibujos animados y cuando empezó a negociar con Andrían la producción de Cosmos Seth le sugirió que hicieran parte de las reproducciones históricas no repitieron la serie original algunos capítulos sí tienen de la serie original incluso no pasaron a ampliar la narración de la historia de la ciencia por ejemplo en la primera Cosmos hablaban de Galileo hablaban de Kepler principalmente todo eso sale Newton en esta serie hay un capítulo dedicado a Newton y Newton sale nada más un actor como 30 segundos haciéndole de Newton y todas las demás son dibujos animados se reproduce también la historia de la electricidad los trabajos de Faraday y sale un actor como 30 segundos que por cierto no es actor es el productor es uno de los directores que se viste como para parecerse a Michael Faraday pero lo demás todo el capítulo que habla de Faraday las demás escenas son dibujos animados y para ser dibujos animados necesitamos estudiar y si vamos a ser dibujos animados en ciencia además tienen que ser precisos no es como las del Paco Donald o la del Coyote por caminos cuando el Coyote va corriendo pues si al correr caminos y sale de la al al recificio pues si nosotros lo hacemos nos vamos en tiro paragónico en el Coyote que sucede va corriendo se queda así y de repente va a hacer adiós y luego se cae bueno eso es fantasía un dibujo animado para fines educativos o de divulgación de la ciencia tiene que ser preciso tiene que reproducir a la ciencia entonces el dibujante el animador y todo el equipo que es un equipo enorme le quiere trabajar de la mano con quien sabe de ciencia entonces hay también un nuevo campo de trabajo para que quiera dedicarse a eso entonces bueno cerramos esto y vamos a vamos a bueno Nicolán dentro de poco vámonos a cerrar esto y vámonos a a esto de aquí ¿vieron entonces el símbolo del rey Arturo? de hecho tengo otra imagen allá les puse set theory y no no confundan por favor no confundan conjuntos en inglés teoría de conjuntos esto es igual a set theory esto no es igual a set McFern no es igual se parece set pero no es un mismo eso lo aclaro porque terminando la parte de los expresiones nos va a tener que mostrarles un dibujo más animado igual que son tan animados tan estáticos es lo de ayer ¿no? ahí está ahí está la fotografía ¿dónde lo puse? aquí está así ahí está y eso no es en la mesa del rey Arturo ¿se parece? ¿verdad? no sé si los que hicieron el dibujo animado de la película del rey Arturo lo tomaron de ahí de hecho aquí hicieron un nombre John Ben matemático del siglo XIX no le di ni ese nombre ni esos símbolos porque nos van a ayudar mucho y no es magia del rey Arturo ¿bien? John Ben fue un matemático que trabajó después de además el nombre se me olvida por eso tengo acá la teoría de conjuntos los fundadores de la teoría de conjuntos fueron George Cantor y Richard Dedekin no me te vas a dar nada no me te vas a dar nada y falló todo ahí les presento a George Cantor bueno su foto como es él preocupense si se los presento aquí y Derekin matemáticos de siglo X ellos fueron los desarrolladores de toda esta teoría y la mutación de la misma ¿está bien? cualquier reclamación con ellos no conmigo ¿cuántos hacen la próxima asistencia espiritista? ya ven que hay hay biólogos que fueron espiritistas no eso ya no sé a qué le le apisaba este a Alfred Losser Wallace no Darwin era muy sano no es tan muy bueno es un hombre muy enfermo bueno ellos son históricamente los fundadores de la teoría de conjuntos y la teoría de conjuntos nos ayuda vamos a pasar rápidamente a a poder representar y aquí tenemos algunos de los símbolos luego la gente cuenta no no Wikipedia está muy bien está muy bueno porque además está sintetizado lo que luego vemos en los libros de la conjuntos si queremos ver un resumen Wikipedia si queremos ampliarlos para lanzar los libros por cierto vamos a ir de parotitos ahorita no es pecado no 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 la estimula no bien ok en los libros de conjuntos tenemos lo siguiente tenemos lo siguiente y aquí comenzamos cu 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 qué es eso vamos a poner ya ahora me voy con otro color y para que se note va a ser el rojo teoría de conjuntos la teoría de conjuntos entonces es aquella democratización de cosas para categorizados es decir regresamos Aristóteles es la herramienta matemática que lo hubiera soñado Aristóteles entonces la teoría de conjuntos es la teoría matemática para organizar organizar el pensamiento racional y no me refiero a las raciones y proporciones sino a racional como intelectual racional tenemos palabras para la filosofía aquel que pensó que se iba a dedicar a la filosofía como aquel que pensó que se iba a dedicar a la biología porque no tenía que estudiar matemáticas está frito es como la letra de los números irracionales no más de los números imaginarios es imaginario eso pura imaginación es fantasía creer que porque voy a estudiar filosofía no voy a estudiar matemáticas no de hecho los mejores expertos en matemáticas en teoría de conjuntos son filósofos tampoco entonces expresimos a la filosofía ay no es que son filósofos si hay algunos que no sé que se meten porque si es varianteo y entonces entran en conflicto con pensamiento con las formas del pensamiento científico las formas de pensamiento y trabajo científico pues mucho cuidado cuando uno habla con filósofos bien entonces nos permite organizar nos permite organizar para categorizar y entonces tenemos que definir que es un conjunto un conjunto es son elementos relacionados y que son los elementos son todos los componentes de los diversos por ejemplo por ejemplo podemos decir que el conjunto y lo voy a reproducir acá el conjunto de los números reales son los números racionales unidos a los números irracionales tienen como elementos a los us y las us tache eso y la u significa ya lo dijimos u es unión podemos podemos escribirlo así o podemos representarlo gráficamente lo podemos representar como por cierto entonces si nos regresamos a lo que escribimos antes estos serían otros conjuntos antes de representarlo voy a poner aquí cuáles son estos conjuntos el conjunto de los números racionales tienen como elementos a los números naturales y los números enteros el conjunto de los números naturales tienen como elementos a todos los números con los que contamos con los que usamos para contar cosas cosas naturales entonces no se puede contar por ejemplo fantasmas z es el conjunto de los números enteros y los elementos entonces del conjunto z serían de todos los números desde menos infinito hasta más infinito todos los números con los que se pueden contar cosas pero también sus presiones negativas bien sea tenemos el conjunto de los números enteros negativos bien el número de los conjuntos el número de los conjuntos lo dije al revés el conjunto de los números negativos tiene como elementos a todos los números que podrán decir menos que cero el lenguaje coloquial es lo que podemos representar también en forma matemática esto lo puedo poner como todos los números reales todos los números racionales menores que cero hay ahí está bien de hecho ok tendría que poner cero como ochenta entre los ochenta y por lo tanto el conjunto z positivo o de los números enteros positivos es aquí formado por todos los números naturales positivos y lo puedo representar también como el conjunto de los números racionales mayores que cero y ya está entonces me ahorro el tener que poner el menos infinito coma puntos extensivos coma menos negativo pero menos uno cero de la son igual las aquí hicimos otras combinaciones la adición el conjunto de adición de números sería aquel donde se unen los números naturales con los números racionales con el número racional uno con el número racional dos la unión de estos dos números será la adición del número del primer número y el segundo y así podemos seguir con la descripción de los conjuntos que escribimos con la notación tradicional pero puedo representar de otra manera yo puedo decir que r no r no un o los números racionales son iguales a ese símbolo y puedo decir que los números irracionales son iguales irracionales sí irracionales son iguales a este símbolo a este símbolo el círculo verde ¿qué dije yo que son los números reales? los números reales son entonces r sería igual esto no esto no va a estar preciso y exacto con la realidad real pero es nada más para ejemplificar cómo lo puedo yo representar esta un unión un tache donde esto es un tache esto es un tache y esta es la parte un mía ah no perdón un mía no me equivoqué oh me equivoqué estoy viniendo tengo que hacerlo así no es que aquí no es me adelanté me adelanté el concepto tengo que hacer así así unión aquí sí tengo que seguir usando esto donde lo vamos a ver más claramente es en la en la en una no es tan clarear es como la continuación de la clase de oídos que ya vamos a terminar la continuación de la clase de que va a ser alto de la clase del martes fíjense fíjense en esto números ok los números enteros el conjunto de los números naturales ¿cuál es? el conjunto de los números naturales son vamos a poner aquí varios números naturales lo vamos a poner aquí números naturales tomemos hasta el 9 ¿correcto? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿sí? y los números enteros ¿cuáles son? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero también menos 1 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 menos 9 y el 0 ¿sí? ahí tendríamos que esto sería Z ahora voy a representar el conjunto de los números naturales el conjunto M ¿cómo lo represento? entonces los números naturales y los números enteros representan ¿a cuáles? naturales y enteros representan a los números racionales entonces los números racionales los números racionales son y aquí le voy a poner ese símbolo lo puedo robar no es la coma pero el símbolo es igual a N intersección con desejo atraviesan con los números enteros ¿por qué? todos los números naturales son también números enteros pero no todos los números enteros son números naturales solamente los números naturales positivos ¿correcto? esos son enteros entonces otra forma en la que podríamos poner o representar a los números racionales sería como u igual a el conjunto el conjunto de los números enteros negativos coma no aquí estamos unidos no 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 los detalles y los números naturales esto es igual a esto estoy poniendo Z negativo solamente lo estoy hablando ah me faltó el 0 y el 0 y coma entonces ya están todos los números racionales el 0 los números naturales y los números enteros negativos y con eso podemos ver cómo de qué manera podemos ir representando a los a lo que compone el libro de los números podemos hacer lo mismo con cualquier cosa porque finalmente los números aquí estos números están representando cuadros pero podrían ser podrían ser recuerden que por ahí hay una tarea pendiente la tarea de la sesión pasada ¿cuál fue? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? aquí la llamamos salía a partir de la primera tarea ¿se acuerdan? no tengo notado acá aquí está aquí está esta de aquí abajo no se ve conjuntos de entes biológicos recuerden que hicimos toda la una especie como distribución o categorización taxonómica de organismos esos que tienen sus imágenes hasta decir que los que hubieran tomado fotos como las pirámides no se ven seres iguas es que estaba cerrado el sitio arqueológico no se ve ni el perro que típicamente va detrás de la gente tomamos una fotografía para poder tener entes biológicos para poder tratar de organizarnos de esta manera vamos a ver hoy tenemos a tiempo el próximo martes los demás símbolos para representar cómo se pueden cruzar o mezclar cosas que tienen relaciones porque finalmente lo que hablamos fue ¿dónde quedó? ah, aquí está no acá está conjuntos son elementos relacionados y las relaciones pueden ser multifactoriales multifactoriales por ejemplo ¿en qué se relacionan o en qué se parecen todos los mamíferos? ¿en qué tienen pelo? son ovíparos ¿sí? ¿pero qué creen? así sí no hay ovíparos no todos algunos son ovíparos los prototerios como el equidna el fernil el torrimco como se ve cuando estoy enlaquinado por las explicaturas bueno me divierto eso que dicen que los ingenieros no saben divertirse no conocen a los ingenieros ¿no han oído a Stephen Hawking montar chistes? es genial tiene más gracia que yo será porque están las mías de ruedas no voy a conseguir una bueno entonces hay hay ovíparos hay ovivíparos o son ovíparos son ovíparos son ovíparos son ovíparos y hay ovíparos ¿pero qué creen? hay hay peces hay peces que son también nacen las crías vivas se el desarrollo embrionario se da adentro de la madre y ni siquiera son peces modernos si no son los teítios no son peces óseos son peces cartilaginosos son tiburones hay tiburones que dan a los creativos entonces ¿cómo podríamos organizar al mundo biológico en contacto de relaciones entre ellos? usando teoría de cómics entonces seguimos con esto el próximo martes ¿sabes?